Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bodega Aurora es una de las cadenas de tiendas de autoservicio más representativas en México, pues ha logrado mantenerse vigente gracias a la variedad de productos que ofrece. Desafortunadamente, en días recientes se dio a conocer la noticia del fallecimiento de uno de sus fundadores. Es por eso que el día de hoy te voy a platicar la historia de Bodega Aurora en 5 minutos. Estás en el planeta de los secretos. Comencemos. En diciembre del año 1958, los hermanos Jerónimo, Manuel y Plácido Arango tuvieron la idea de vender distintas clases de productos en un mismo lugar, ofreciéndolos en grandes cantidades y a precios accesibles. Bajo este concepto fue que surgió la idea central de ropa, ubicada en calles del centro de la Ciudad de México. Poco tiempo después, esta misma sucursal fue nombrada como Orrera, palabra que es de origen vasco y significa adelante. De esta manera, adoptando el formato de algunos supermercados de los Estados Unidos, Orrera se convirtió en la segunda cadena de tiendas minoristas en México. De acuerdo a algunas notas informativas, Orrera logró generar 4 millones de pesos durante el primer año de ventas. Y en los siguientes dos años, logró alcanzar 40 y 79 millones respectivamente. Con la finalidad de expandirse y ampliar su número de clientes, en 1965, Orrera se asoció con la compañía Joule, de la cual surgieron los productos conocidos como Marca Libre. En ese mismo año, también crearon las tiendas Superama, por lo cual, para 1971, Orrera ya contaba con 21 sucursales. En 1986, sus directores decidieron crear el Grupo Cifra. Esto para poder administrar todos sus negocios, incluyendo restaurantes VIPs, el portón y las tiendas de ropa suburbia. Durante 1991, Grupo Cifra estableció un acuerdo con Walmart con la finalidad de unirse y poder introducir esta empresa americana en México. Posteriormente, en 1997, debido a que Jerónimo Arango decidió dedicarse a otros negocios, Walmart adquirió la totalidad de las acciones de Grupo Cifra. No obstante, se optó por conservar los términos de Orrera y Superama como parte de un nombre comercial. Finalmente, cabe destacar que el día 4 de abril del año 2020, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Jerónimo Arango Arias. Uno de los cofundadores de las empresas de autoservicio, Orrera. Él murió a la edad de 95 años y, de acuerdo con los datos de la revista Forbes, este empresario llegó a representar la octava mayor fortuna de México, con un valor aproximado de 4.300 millones de dólares. Si quieres saber un poco más al respecto de la historia de Bodegorera, te invito a visitar el canal. Y de igual manera, te doy una cordial invitación a tu página web www.bravosnews.com. Ahí vas a encontrar las noticias más recientes de tus marcas favoritas. El enlace te lo voy a dejar en la descripción. Una gran cantidad de estas ciencias de autoservicio se encuentran distribuidas a lo largo del país, funcionando bajo los conceptos de Bodegorera, Mi Bodegorera y Bodegorera Express. Hasta el momento, siguen laborando de manera exitosa, manejando diferentes campañas de publicidad y haciendo uso de los personajes icónicos, como lo es la mamalucha. Ahora que ya conoces la historia de Bodegorera, en menos de 5 minutos, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas tiendas? Déjame tus comentarios aquí abajo. Con gusto, los voy a estar leyendo. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Solo dale click, búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal. Si quieres ver más videos así, apóyame con un like en Facebook, activa la campanita y suscríbete a este canal. De esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones. También nos puedes seguir en Instagram y TikTok para ver algunos videos informativos. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. Si cortarse el cabello pudiera sonar como una tarea fácil, en Corea del Norte es un proceso que se debe hacer con cuidado. Esto, debido a que sus pobladores aparentemente solo tienen autorizado cortarse el cabello de 29 maneras distintas. Por lo cual, las mujeres pueden elegir entre 15 tipos de corte, a diferencia de los hombres que solo pueden elegir 14. Cabe aclarar que aparentemente las mujeres casadas siempre deberán lucire un cabello corto. Y las mujeres solteras podrán permitirse traerlo un poco largo. 3. Salud deteriorada de Kim Jong-un. El día 20 de abril del año 2020, diferentes medios de comunicación comenzaron a difundir una noticia alarmante respecto a la salud de Kim Jong-un, el actual líder supremo de Corea del Norte. En esta se afirmaba que su salud se había estado deteriorando durante los últimos meses. Debido al tema de la salud de Kim Jong-un.